¿Cómo andás? En el vídeo de hoy comparamos preamplificadores valvulares y de estado sólido. Todo el mundo se pregunta qué es mejor, tener preamplificadores de micrófono valvulares o de estado sólido. Muchos guitarristas, por ejemplo, suelen creer que los preamplificadores valvulares son mejores. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente los preamplificadores valvulares para guitarra son mucho mejores que los de estado sólido. Ahora, esto no es así en el caso de los preamplificadores de micrófono. Tampoco esto quiere decir que los preamplificadores de micrófono de estado sólido sean mejores que los valvulares. La realidad es que todo va a depender de cada caso en particular, es decir, de qué combinación de preamplificador con micrófono vayas a utilizar y además lo que es fundamental, qué fuente de audio vas a grabar. Vas a estar tomando voces, guitarras, baterías, vientos, percusión. Exactamente qué es lo que tenés que grabar, ahí es donde va a importar mucho la combinación de los micrófonos o el micrófono y el preamplificador si es de estado sólido o valvular. Vamos a escuchar ejemplos ahora de guitarras y de voces. Y ya que hablamos de voces, empecemos a escuchar con un micrófono y un preamplificador. Muy bien y como te dije acá ya estamos escuchando voces. ¿Con qué micrófono? Este es un WA14 de Warm Audio que es una réplica del clásico 414 de AKG. Excelente micrófono y esta réplica es un espectáculo. ¿A qué la tengo conectada? A un preamplificador de estado sólido. Estoy usando uno de mis favoritos que es el 3124B de API Audio. No te voy a hablar mucho de lo que es ese preamplificador en cuestión porque no estamos haciendo un demo del preamplificador. Lo que sí te voy a decir son las características clásicas de los preamplificadores de estado sólido. Son rápidos. Esto quiere decir que su respuesta a transientes y a los picos en la sonda de señal es muy rápida. Esto lo hace ideal para tomar instrumentos que tengan un ataque pronunciado. Si querés grabar guitarras de metal ideal usar preamplificadores de este tipo. Bajos slapeados por ejemplo. También baterías. Me resulta perfecto. Yo generalmente grabo los bombos y los redoblantes y que tienen que tener un gran golpe. Mucho ataque con dicho preamplificador de API que son cuatro modelo 312. Un clásico de API. Si fuese por mí realmente yo grabaría todos los cuerpos de la batería. Esto quiere decir redoblante, bombo o bombos y todos los toms con API para tener una gran velocidad de respuesta. Después los platos es otra cosa. Pero si lo que estás buscando es un preamplificador rápido y que responda muy velozmente a las transientes va a tener que ser uno de estado sólido. Después en base al color que vos necesites grabar o al color que quieras lograr para tal o cual instrumento en cuestión según el tipo de tema, el tipo de banda o el tipo de música que estés grabando. Ahí vas a elegir API o cualquiera de todas las otras posibilidades que tenés en preamplificadores de estado sólido que realmente son un montón. Pero bueno, ahora por lo menos pudiste escuchar cómo suena mi voz a través del WA14 de Warm Audio y un preamplificador de estado sólido, en este caso el API o API Audio 3124B. Muy bien, y ahora por estas cosas que tiene la tecnología cambié el preamplificador de micrófono. Sigo con el mismo micrófono del WA14 de Warm Audio, pero ahora ya no estoy conectado al API, estoy conectado al Force de Manley. Este preamplificador es valvular. Si tiene cuatro canales también, igual que el API 3124B, pero es valvular. Los cuatro canales tienen su válvula. ¿Esto qué te va a dar como características? Bueno, punto número uno, más color. ¿Qué color? El color valvular. Obviamente que a todo el mundo le gusta muchísimo. Ahora lo que tienes que es un preamplificador más lento. Te decía que el API es rápido, este es lento. No es que es una chancha, pero es más lento en lo que hace a la respuesta a las transientes. Entonces, ¿lo podés usar para grabar una batería, los cuerpos de una batería? Sí, sin ningún problema, pero para el oído conocedor vas a sentir que suenan un poco más lento el ataque. No es que la batería te suena a menor tiempo. El ataque te responde de otra forma. Vas a estar agregando el típico color valvular, pero vas a tener una respuesta en ataque más lenta. A mí me resulta este Force de Manley espectacular, por ejemplo, para grabar todo lo que es platos de batería. ¿Por qué? Porque está buenísimo. Viste que clásico los platos de batería tienen un sonido que puede llegar a ser medio estridente, agudo, molesto. Bueno, esto lo colorías con un buen preamplificador valvular y empezás a tener un color ya mucho más lindo, mucho más agradable a los oídos. Entonces, yo generalmente, para las grabaciones de batería suelo tomar Hi-Hat, Ride y los dos Overhead con el Force de Manley, con estos cuatro preamplificadores valvulares y realmente sale un sonido de no creer. ¿Para qué otra cosa lo podés utilizar? Bueno, para cualquier tipo de grabación. Los valvulares son ideales para grabar voces. ¿Por qué? Porque te dan mayor calidez. Si en la voz no necesitas un ataque muy violento, salvo que estés con algún cantante que es todo grito, todo muy arriba, violento, cantante de metal extremo o cosas por el estilo donde necesitas muchísimo ataque, muchísima violencia, velocidad. Si no, en el caso normal de los cantantes, con un preamplificador valvular vas a ir 10 puntos. Así que bueno, ahora acabas de escuchar mismo micrófono WA-14 Warm Audio con el increíble preamplificador valvular de cuatro canales Manley Force. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!